Buenas noches a todos. Gracias por esperar hasta el final del evento. Es un privilegio cerrarlo. Vengo a compartir este proyecto, Centro Moda Afecto en Movimiento, que recoge mi forma de entender la infancia, la crianza y qué atención debemos darle a las personas con necesidades especiales. Todo esto fruto, bueno, por un proceso de formación y de experiencia personal. Movimiento también es un lugar, un espacio. Un espacio que, como ven, inicialmente no tenía muchas perspectivas, pero yo sabía que ese era el lugar. Fue creado con mucho mimo, con ayuda de mi chico, de María, que están por ahí, y poco a poco fue transformándose en algo que tenía mucho más sentido y que realmente era el lugar donde llevar a cabo mi labor. Y se convirtió en esto. Esto es uno de los espacios que forman el centro y, como ven, es un espacio seguro, natural, que invita al juego. Creo que a todos nos apetecería irnos ahí ahora mismo y que, sobre todo, es afín a la filosofía que llevamos desde ahí. Para introducir las ideas que vengo a contarles esta noche, quiero basarme en esta foto. En esta foto vemos niños, vemos distintas edades, vemos adultos que los acompañan y están jugando. Por lo tanto, vemos cinco ideas básicas que les quiero traer. La primera es la oportunidad. La oportunidad que tenemos en nuestras manos de hacer que nuestros niños sean grandes personas y buena gente. Preparadas para la sociedad y, como todos han ido diciendo anteriormente, que es cada vez más desafiante. Personas empáticas, con una buena autoestima comunicativa y, como dice Mafalda, que para mí es una genia, ocuparnos de lo importante y no tanto de lo orgontente. Venimos al mundo vulnerables. Aquí vemos a Nachetes, que está en manos de un adulto. Y así vienen los niños. Están en nuestras manos. Por lo tanto, somos responsables de su futuro. Porque son las nuevas generaciones las que, como hace él, se van a comer el mundo y empiezan por la jirafa. La segunda idea, perdón, es el protagonismo familiar. Y eso es lo que defendemos en MOA. La presencia de las familias en todo este proceso. Pensemos en cuánto tiempo están pasando nuestros niños fuera de casa y con otras personas. Escuela, cole, inglés, chino, ábaco. Y al final las familias, el lugar que están pudiendo tomar es el de chofer, el de cocineros y el de auxiliares, porque nos ocupamos de las tareas y de la rutina. Para MOA es fundamental que los padres estén presentes. Y dejando un poquito atrás esta idea que tenemos todos en la cabeza de que no tenemos tiempo. Y realmente esto no es cierto. Nuestro tiempo es nuestro y está en nuestras manos. Solamente es cuestión de saber cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestros caminos a seguir. La tercera idea, que da sentido a todo lo que venimos diciendo, es el juego. Porque va a ser el mejor momento de compartir este protagonismo y esta dedicación hacia nuestros niños. Para ello va a ser su actividad principal. Es su trabajo. Es el medio al que tienen para desarrollarse y aprender todo lo que les hace falta para empezar a funcionar en el mundo. No podemos pedirles más. Es gratis, es fácil y ellos lo quieren hacer por su cuenta. Creemos en un juego, como vemos aquí a Dani, un juego en el que el niño es libre de elegir lo que quiere hacer, en el que disfrute, hay placer, en el que el niño es el sujeto de acción, se esfuerza, hay seriedad y hay ficción. Y este tipo de juego es el que queremos ahora a preguntarnos lo siguiente. No sé si les he convencido de la importancia del juego, pero ¿creen que los niños juegan lo suficiente de esta manera? ¿Qué creen? Que no. ¿Y por qué si sabemos que es tan importante? Con todo esto, ¿qué les vengo a contar? Que el beneficio de jugar es mutuo. Cuando nos ponemos a jugar con los niños, no solamente van a disfrutar y aprender ellos, sino nosotros también. Y les hacemos falta. Tenemos que estar cerca, jugando con ellos, ¿sí? Para ayudarles en todo esto. Están demasiado solos. La siguiente idea, a ver si pasa, es lo que viene a partir de ahora. Se nos acercan las navidades. Con las navidades viene la locura, las compras, el marketing, el crearnos necesidades que no tenemos. Y los niños están metidos en todo este barullo. Vamos a recorrer jugueterías buscando ese juego que no existe ya, que es el de moda, para calmar muchas culpas y para calmar muchas conciencias. Y realmente lo que nuestros niños necesitan es de nuestra disponibilidad y de nuestra presencia. No gastaremos mucho dinero en juguetes carísimos. Y lo cierto es que gran parte de los niños van a terminar jugando con las cajas de cartón. Así que no merece la pena tanto dinero, sino dedicación. Este juego que venimos hablando y este protagonismo va enfocado a esto, al desarrollo emocional de los pequeños. A veces nos olvidamos de que ante todos somos personas y nos enfocamos en todo el esfuerzo, a criar genios. Queriendo anticipar las cosas, queriendo que aprendan cosas que no les tocan cada momento. Queremos que puedan vivir todo el rango emocional. Queremos que aprendan a resolver conflictos. Queremos que aprendan no a controlar sus emociones, sino a conocerlas y a poder usarlas para vivir en una sociedad de una forma tranquila y respetuosa con los demás. Además, sabemos que las emociones no se pueden reprimir. Podemos reprimir su expresión. Así que las que no expresamos se nos quedan dentro. Esta quizás es la parte más delicada de la presentación, que es en lo que se enfoca mi trabajo. Atender a familias cuyos hijos tienen problemas en su desarrollo. Y qué ocurre, que este es el momento de más caos, de más dificultades para la familia. Y desde MOA queremos transmitir la idea de que es el momento en el que todo lo anterior que les acabo de decir es todavía más importante. Es cuando sus hijos van a necesitar más de la presencia de la familia. Creemos que la familia debe prepararse, formarse, formar parte de toda la trayectoria y no dejar todo en manos de los profesionales. Así que esto es lo que hacemos, acompañar a familias en este tránsito. Porque creemos firmemente que puede convertirse en una oportunidad. Convivir con personas que tienen desafíos en su desarrollo puede ayudarnos a tener aprendizajes que no tendríamos de otra manera. Y aquí vemos, bueno, a Paula, una de las niñas que llevo ocho años acompañándola. Siempre que no está de viaje, como ven, está esquiando, se va de crucero. Y les aseguro que es una oportunidad para todos. Y bueno, con esto a cabo, estos son los pilares del proyecto. Mi forma de aportar mi granito de arena al desarrollo de la infancia y de los niños a los que atiendo. A través de enfoques, como él decía, que no saben lo que son. Son enfoques quizás algo más alternativos y que no estamos acostumbrados a escuchar. Pero que hacen que mi trabajo diario sea más afectivo, efectivo y sea un placer. Gracias.